Bueno, muy bien, nos metemos ya en el segundo bloque, aquí en el diario 35, en Sonda TV. Tenemos visitas, como ya es habitual a esta hora de la mañana. Estamos con Silvia Jaffar, que es un referente, sin lugar a dudas, en la provincia de lo que es turismo. ¿No? Porque tienen años trabajando en esto, conocen al dedillo todo este mundo. Y en esta situación especial que vivimos después de la pandemia, estamos en vísperas de Semana Santa, queríamos conocer un poco la realidad del sector y qué mejor que ella para hablar. ¿Cómo está? Bienvenida, Silvia. Buenos días, encantada de estar acá. Bueno, Silvia, hablábamos recién, estamos en vísperas de lo que es Semana Santa. Uno dice Semana Santa, son varios días, la gente aprovecha para tomarse unas mini vacaciones, distraerse y concertar alguna salida, algún viaje. ¿Cómo está funcionando eso hoy, al día de hoy? Y te diré que muy bien, en general la gente de post-pandemia tiene mucha necesidad de salir, de viajar. Esto de la pandemia nos ha conectado con cosas muy duras y muy feas. Y ahora la gente necesita salir, la gente necesita reencontrarse con sus afectos. Por lo general Semana Santa se da siempre como una época en que se encuentran las familias también. Claro. Y bueno, también históricamente San Juan ha sido un destino que es elegido a nivel nacional para Semana Santa, porque es muy bonito obviamente el otoño en la zona. Pero te digo que por suerte no es solamente en esta época, estamos con muy buena demanda de productos turísticos en San Juan, estamos con altísima ocupación, se nos ha mesetado bastante el tema, antes habían picos muy grandes, ¿no? Pero ahora hemos trabajado muy bien todo enero, febrero, marzo, estamos con mucha demanda y cuando no hay turismo de gente que viene a vacacionar, tenemos el turista que viene por tema deportivo, por eventos, por congresos, por convenciones. O sea que estamos con un muy buen momento en San Juan. ¿Qué dice hoy Silvia? ¿Dónde tienen más demanda? ¿Hacia afuera de la provincia? Porque noto que están trabajando más dentro de la provincia, ¿no? ¿Qué antes puede ser? Lo que pasa es que eso depende del tipo de agencia. Imagínate que en San Juan hay más de 60 agencias de viajes. Entonces cada uno tiene su nicho marcado y su unidad de negocio. Hay algunas que trabajan solamente viajes emisivos, o sea, exportativos al exterior, que quizás son las que peor la han pasado. Todas las hemos pasado mal en pandemia, pero esas son las que realmente había una imposibilidad de salir, que son las que se están recomponiendo. Y hay otras que trabajan más turismo nacional y han empezado con salidas grupales y demás. Las que hacen turismo estudiantil también han retomado. Y acá los que hacemos también turismo en San Juan, estamos como en un buen momento, porque San Juan está siendo elegido como un destino importante, emergente a nivel nacional. ¿Y el nicho de Jafar cuál es? ¿Trabajar dentro de la provincia? Monaitur, mi agencia es Monaitur. Perdón, o trabajar con viajes hacia afuera también. No, nosotros tenemos tres unidades de negocio distintas. Una es el emisivo, otra es el receptivo y otra es el tema de los eventos. O sea, pero estamos muy bien, estamos muy bien trabajando y también ha ayudado mucho el tema del previaje. El previaje. O sea, el previaje estamos nosotros ahora recibiendo todos los pasajeros que compraron también de agosto en adelante el año pasado. Claro. Y que realmente fue una muy buena herramienta. ¿Y por qué funcionó eso? ¿Y por qué funcionó? Porque el primer año, la primera edición no tuvo tantos adeptos, digamos, porque no se sabía bien. Y se desconfiaba, o sea, que voy a pagar, que no me van a devolver. Pero después cuando la gente vio que era una realidad y que nosotros los prestadores también estábamos más allornados a lo que era, facilitamos bastante el tema y fue una muy buena herramienta porque en realidad la gente viajaba y se le devolvía la mitad. Entonces es importante, se te devuelve no en dinero, sino en un crédito, en una tarjeta, en la inconexión o en una billetera virtual. Y si vos te gastabas 200 mil pesos en un viaje, tenías 100 mil para gastar en el viaje. O sea, y lo podías usar durante todo el año siguiente. Es una muy buena herramienta que puso en marcha la hotelería, la gastronomía, las compañías de buses, las compañías aéreas, las agencias de viaje, las excursiones. El turismo es una actividad muy transversal y que genera mucha actividad con EXA. Entonces fue fantástico. Claro, porque beneficia a todos. Sí, sí. Beneficia al agenciero y al turista, ¿no? Y ahora se viene el previaje 3. Se viene el previaje 3, todavía no tenemos muchos detalles, va a haber algún cambio seguramente. Se habla de que van a ser algunos destinos, no otros. Eso yo lo veo más complicado porque va a haber una lucha de destinos. Me parece que se va a trabajar más con temporadas. Parece que se va un poco a dirigir a la temporada baja y media y no a toda temporada como fue la anterior. El anterior vos podías comprar enero, febrero, que es alta temporada. Se va a trabajar por destinos y con temporadas. ¿Se han descubierto lugares en el interior que antes se pensaba que no eran tan rentables, me parece, no? ¿Departamentos alejados, por ejemplo, Hachal, Iglesia, Calingasta, Calingasta? Hay un redescubrimiento de San Juan como destino por los mismos sanjuaninos. Claro, pero los sanjuaninos, sí, sí, los sanjuaninos. Y también hay una puesta en valor de otros destinos no tan turísticos y no tan conocidos a nivel nacional, como puede ser un Calingasta, un Barreal, Iglesia y todos los destinos que tiene conexo. Bueno, Hachal, no solamente de Ichigualasto, no solamente de Bahía de la Luna, no solamente de Bahía de Fertil, lo que han cobrado relevancia y también se han elaborado productos turísticos acorde a la demanda. Demanda de experiencia, en Barcelona trabajando muy bien con el tema del cielo, por ejemplo, el avistaje de estrellas y demás. Eso es decir, estamos aprendiendo también, ¿no? A armar cosas, a preparar cosas para eso, a armar circuitos, para que la gente vuelva, ¿no? Sí, 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 no, eso se hace hace mucho, le pasa que ahora hay un poco más de demanda a nivel nacional, porque obviamente la gente que está acostumbrada a viajar no puede viajar, y la gente que está acostumbrada a viajar por ahí ya conocía los destinos clásicos de Argentina, como un Catarata, un Calafate, un Salta, entonces dice, bueno, del país, ¿qué puedo hacer? No puedo irme a Punta Cana, no puedo irme a Europa, ¿qué hago? Del país, ¿qué es lo que no conozco? Y ahí aparecimos nosotros como una buena opción. Entonces, por eso es muy importante este momento para nosotros. ¿Y cómo se ve? ¿Se puede avanzar más todavía o ya es un techo ahí? No, no hay techo. En turismo no hay techo. En turismo no hay techo, al contrario, al contrario, no hay un techo. Hay que ser creativo y hay que crear nuevos, o sea, con el mismo recurso, nuevos productos, ¿entendés? O sea, tenés chihuahuas siempre, pero se pueden hacer muchos productos nuevos con el mismo chihuahuas, se pueden hacer miles de productos con el cielo estrellado que tenemos, con el cielo diáfano, con la gastronomía. Tenemos una ventaja que acá no llueve casi nunca, entonces difícilmente se nos malogren visitas turísticas por lluvia, por ejemplo, cosa que es un tema no menor, un dato no menor a un destino turístico. Bueno, y después seguramente sí se podrá avanzar en cómo atender, digo, ir aprendiendo en ese fundamentalmente los departamentos, ¿no? Sí, hay mucha capacitación a nivel de la Secretaría de Turismo, en el Ministerio de Turismo, ahí están dando muchas charlas, capacitaciones y demás, eso sí. Yo me acuerdo que esto se habló mucho en el Acuerdo de San Juan, ¿no? Sí. Cuando se empezó con todo esto. Exactamente, ahí fue un tema importante que se trató y se están haciendo capacitaciones de cómo atender al turista y demás. Eso es una cuestión más del Estado, ¿no? Claro, no, digo, pero va sumando porque va beneficiando a todos. Todo suma porque, como te digo, el pasajero llega, nosotros podemos armar un programa muy bonito, traerlo al mejor hotel, pero si alguien no es bien atendido o si no están los servicios acordes a la demanda, ¿no? A eso iba a decir. Porque, por ejemplo, ha ayudado mucho ahora que muchos comercios abren de corrido, por ejemplo, y bueno, hasta el tema de un cajero, que haya un cajero en un destino alejado, o que haya un posne para recibir una tarjeta en un departamento alejado, que haya una emisión de factura electrónica. Yo creo que esto de la pandemia también nos ha ayornado a todos y... Y en eso me parece que ahí tienen algunos escollos todavía, ¿no? El tema de la conectividad, usted decía, el tema de los combustibles, que es bueno, los departamentos alejados, es difícil... Sí, pero se están solucionando. Yo creo que hay un gran avance, un gran avance, y tenemos muy buena infraestructura, o sea, vamos de a poco, o sea, no es que seamos de pronto el mejor destino de Argentina. Sí, seguro. Pero es un destino que cautiva mucho al visitante, que la gente se va sorprendida de San Juan por la calidez, por la amabilidad. Es un destino que es barato dentro de todo, no es un destino caro. Y se sorprende, la gente se sorprende con los sitios que tenemos culturales, por ejemplo. La gente se va fascinada con todo eso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y se va posicionando San Juan en esa escala a nivel nacional, ¿no? Sí, sí. Pero lamentablemente, usted mencionó también un tema que me parece que es muy importante, lo que se genera a partir de los eventos deportivos, ¿no? Que también generan. Los eventos deportivos, o sea, viene un partido de algo, por ejemplo, ahora que vienen los pumas en agosto, ya nos están pidiendo reserva. Y cuando viene la reserva, no es solamente el hotel, no es solamente la comida, es el traslado, es el que venden la ruta, es el recuerdo que se llevan, la visita que hacen a la bodega, la visita que hacen a los sitios históricos. Es todo un tema, toda una cuestión importante, ¿no? Sí, 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 se hace una cadena importante. Bueno, Silvia, usted es multifacética, tiene mucha actividad con la parte privada, con lo demás, pero también con lo social, porque ha sido electa como presidenta de Escol. Escol es así, ¿no? Escol, sí, 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 es una agrupación de gente profesional de turismo, que tiene un rango internacional, en la Argentina ya hay 16 clubes, y nosotros refundamos el Escol San Juan, porque estuvo vigente hasta el 2003, durante 30 años, y bueno, por distintas circunstancias dejó de funcionar, y lo hemos recatado, y la verdad que fue una gran alegría, en realidad lo hicimos en el 2019, y nos salió la resolución en el 2020, pero por el tema de la pandemia, justamente hace una semana atrás, el viernes pasado, hicimos una ceremonia donde dejamos formalmente inaugurado el Escol San Juan Internacional, y ya estamos, digamos, somos bienvenidos a la familia del Escol del Mundo. Hay grupos de Escol en más de 100 países, y es una red mundial de empresarios del turismo, que la verdad que a San Juan lo jerarquiza, ¿no? Claro, eso es decir, todo esto es consecuencia de lo que se viene haciendo, que se viene trabajando, que se viene creciendo. Consecuencia de que hay empresarios que se dedican al turismo, de que hay empresarios que tienen una mirada internacional, hay empresarios interesados en crecer, o sea, cuando uno hace negocios y tiene empresa, no solamente es el ganar dinero, hay otras cosas que también, ¿no?, que se hacen, y eso tiene que ver con eso, con lo social, con difundir los destinos que vendemos, con ser embajadores, o sea, yo voy como escalega y voy como embajadora, no solamente de San Juan, sino de Argentina, cuando me presento en otros lugares del mundo como escalega, ¿no? Así que es muy interesante y yo estoy muy contenta con eso. Claro, seguro, porque es ir y ya codearse con otro tipo, relacionarse de otro modo, negocios de por medio que se van generando, ¿no? Sí, pero eso es secundario, eso viene después. Lo importante es los lazos de amistad que nos unen a todas las escaleras del mundo. Estamos por el buen camino, entonces, Silvia, en el tema turismo. Yo creo que estamos bien. Yo llevo muchos años en turismo y creo que recién ahora se están alineando los planetas. Sí, cuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo importante es que haya esa apertura y... Sí, sobre todo yo tengo que destacar que hay una buena sintonía público-privado, que por ahí años hemos andado en caminos opuestos, o el privado viendo necesidades que el público ni las atendía ni sabía. Y yo creo que ahora, hace un tiempo, hay una conexión y un trabajo en conjunto, pero al menos hay espacio donde uno puede decir, como eso fue el espacio de San Juan, que uno puede decir, me falta tal cosa. Y por ahí hay cosas, hay veces que pasaban, que habían huecos operacionales, digamos, que no eran por mala voluntad, eran por no hablarlo. Claro. Yo no sé qué hace falta. Si yo como operador turístico no aviso que mis turistas de afuera necesitan que reciban, por ejemplo, la tarjeta X en tal destino turístico, o que haya un cajero en tal zona, a lo mejor el del lugar no sabe. Y la parte oficial del turismo no sabe. Pero si yo no lo comunico, y creo que ese diálogo se ha ido dando, y como en todas las cosas, cuando uno dialoga, salen cosas. Te pueden faltar, pero bueno, uno inicia un camino, ¿no? Yo creo que el camino del turismo iniciado en San Juan, como una actividad económica de primer orden, creo que está ya avanzado. Bueno, y hay que sostenerlo. Ese es el desafío. Esa es la idea. Claro. Silvia, muchísimas gracias por venir, por ponernos al tanto, porque además, esto forma parte de lo que acaba de decir usted, hay que visibilizarlo, hay que hacerlo conocer, que la gente lo sepa, que lo entienda, que sea consciente, porque si no, a veces se hacen tantas cosas de tanto valor, pero si no se las difunde, quedan ahí, y no se las valora. Sí, sí, tal cual. Así que te agradezco que te ocupes del turismo en San Juan. Bueno, están las puertas abiertas, Silvio, para lo que quede, para usted, para el sector, para Skol, estamos a disposición, así que cuando quieras. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muy bien, ahí está entonces Silvia Jaffar, bueno, con todo el panorama, ¿no? Así rápidamente, porque como siempre no tenemos mucho tiempo, pero nos ha dado un pantallazo de la actualidad, y, bueno, lo que hay como perspectivas en cuanto a turismo en la provincia de San Juan. Vamos a ir a una pausa, y después de los anuncios, de los avisos comerciales, tenemos mucha más información en el Diario 35.